La reina soñó Estaba la reina batata Sentada en un plato de plata El cocinero la miró Y la reina se abatató La reina temblaba de miedo El cocinero con el dedo Que no, que sí, que sí, que no De mal humor la me me soñó Pensaba en la reina batata Ahora me pincha y me mata Y el cocinero me juró ¿Dónde estás y me quedo yo? La reina vio por el rabillo Que estaba pulando el cuchillo Y tanto, tanto se asustó Que rodó el suelo y se escondió Entonces llegó de la plaza La nena menor de la casa Cuando buscaba su yo-yo En un rincón la descubrió La nena menor de la casa La nena menor de la casa ¡Gracias! 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 Gracias.